Música Bailemos la tangarana, un nuevo ritmo muy profesional Bailando la tangarana, todos bonitos van a gozar El ritmo la tangarana, nació en la selva de mi Perú Si quieres gozar, chiquita, conmigo linda, venga a bailar La tangarana, me va a pisar La tangarana, ya me pisó El ritmo la tangarana, ya todo el mundo quiere bailar El ritmo tan contagioso que a todo el mundo le va a pisar El ritmo la tangarana, ya todo el mundo quiere bailar El ritmo tan contagioso que a todo el mundo le va a pisar La tangarana, ya me pisó El ritmo la tangarana, ya todo el mundo le va a pisar El ritmo la tangarana, ya todo el mundo quiere bailar El ritmo tan contagioso que a todo el mundo le va a pisar El ritmo la tangarana, ya todo el mundo quiere bailar El ritmo tan contagioso que a todo el mundo le va a pisar La tangarana, ya todo el mundo le va a pisar La tangarana, ya me pisó La tangarana, ya todo el mundo le va a pisar